¿Están viendo nuevas cosas en el municipio, nuevos idiomas? Sí, la verdad que es un sueño que se hace realidad, que es la creación de un instituto municipal inglés que busca generar igualdad de oportunidades entre un joven que vive en San Martín, un departamento que es rural de la provincia de San Juan, respecto a jóvenes que viven en la ciudad, en el gran San Juan, que siempre tienen otras posibilidades. Usted sabe que el idioma, el saber idioma, siempre te pone en un escalón superior a quien no lo maneja. Y hoy pensar que un hijo de un trabajador rural va a tener esa posibilidad es impensado, porque vos tenés que ver el costo de transporte desde San Martín al centro, más el costo de una cuota que hay que pagar un instituto que van de los 7.000 pesos en adelante. Entonces, bueno, estamos creando este instituto municipal de inglés, ya están abiertas las inscripciones, los jóvenes que estén interesados deben acercarse por la oficina de empleo municipal, ahí en la misma municipalidad, para inscribirse. ¿Hay un cupo máximo? No hay cupo máximo. Nosotros queremos apostar fuertemente a los chicos que van a regresar este año a la primaria para que el año que viene puedan comenzar la carrera, que serían los quintos y sextos grados de este año. Para ello, desde septiembre a noviembre, vamos a estar dictando cursos nivelatorios y el año que viene, en marzo, ya arrancamos con la carrera que dura 6 años, que además de los conocimientos, queremos que el chico reciba el certificado al lado por el Ministerio de Educación. Buenísimo. Y en este caso tenemos que llevar para el lado de la política, porque había mucho vendaval, cambio de dólar, cambio de moneda, cambio de gabinete. ¿Cómo lo ven ustedes del municipio? Bueno, nosotros vemos que la Argentina está pasando una muy mala situación que afecta a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. La verdad que cada vez les cuesta más llegar a las familias, les cuesta llegar a fin de mes. Esta inflación galopante, de una u otra manera hay que contenerla. De mi parte, tenemos puestas todas las expectativas en el nuevo Ministro de Economía, ojalá le vaya bien y ojalá podamos tener esta posibilidad de que enderece las variables macroeconómicas, que podamos contener la inflación, que el país vaya creciendo y que, bueno, esto se estabilice. Así que, de mi parte, depositaba todas las expectativas en ese sentido. ¿Se hace el nuevo, como la otra vez, el asado ese tan inmenso? Si Dios quiere, vamos a estar ahí. Falta definir fecha, pero en principio va a ser ahora en noviembre, como siempre, antes del Mundial. Así que todo preparado para eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.